Siempre presente, Alicia Delgado. Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy. Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy. Dios mío, haz que me olvide de él Dios mío, haz que te aleje de mí Otra vez me equivoqué, otra vez en tu piel te estoy Otra vez me equivoqué, otra vez en tu piel me estoy Otra vez me enamoré No sé qué pasa con este perco corazón Vuelvo a tropezar con la misma piedra Alicia, no aprendes la lección Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué, otra vez en tu piel te estoy Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué, otra vez sufríes que estoy Dios mío, haz que me olvide de él Dios mío, haz que te aleje de mí Otra vez me equivoqué, otra vez en tu piel te estoy Yo sé que un día lo olvidaré Tarde o temprano lo olvidaré Porque Dios mío lo conocí Porque Dios mío tanto lo amé Yo sé que un día lo olvidaré Tarde o temprano lo olvidaré Porque Dios mío lo conocí Porque Dios mío tanto lo amé Y de todo corazón Para los pueblos Anadea, Cuyo Cuyo, Vincónada San Rafael Antauta Alicia Nos vamos al crucero Y un guño de Zagualero Putina, Ayaviri Y la de Juli Juliaca Y a la ciudad blanca Arequipa, Camaná Chivay El cañón del Colca El Valle de Májes La joya El Valle de Májes 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 Gracias.